Seis gobiernos provinciales de la Amazonía reafirmaron su apoyo con sus emprendedores locales para reactivar la economía en las zonas, a través de la suscripción de una carta compromiso entre el Congope, Ministerio de la Producción, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía. La implementación del proyecto Innovando Amazonía cambiará la vida de los emprendedores amazónicos al comercializar sus productos con los grandes mercados nacionales e internacionales y al recibir capacitación y asistencia técnica bajo enfoques de inclusión y respeto por los recursos naturales y culturales. Durante el evento, Isabel Proaño, directora ejecutiva del Congope, intervino junto al prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, quien participó en calidad de presidente de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía ecuatoriana, Conga. La reunión también contó con la participación de Rita Tunay, vicepresidenta del Congope y prefecta de Napo, Rafael Antuni, prefecto de Morona, Santiago, Magali Orellana, prefecta de Orellana, Cleber Jiménez, prefecto de Zamora, Chinchipe y Luis Zavala, delegado de Pastaza. Con esta carta compromiso, las entidades y organismos involucrados impulsarán y gestionarán procesos de cooperación para el desarrollo del fomento productivo en la Amazonía ecuatoriana.